¡Suscríbete al canal! ¿Sabe una cosa? Ayer estábamos con los compañeros y las compañeras escuchando un compact. ¿Cómo es el grupo este que canta? Usted sale y... ¡Oh! 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 ¡Memfis! ¿Memfis? Sí, el cantante. ¿Adrián Otero, el de Memphis? Ese, Otero. ¿Usted lo saca? Más o menos. A ver, a ver, a ver. Si te vas, no, 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 no voy a llorar. Sabés mejor. No, queda otra que la separación. Si te llevas la cama al chuchi, déjame el colchón. ¡Pero muy bien Agapito! ¡Pero Juan, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo sacó Adrián Otero? Y no sé, digo, ¡no sé! Increíble. Hace un ratito, ayer, no sé. Bueno, ¿ya están los chicos? Ya están pronto, Marcelo. Acompaña a las señoritas, perfecto, a las secretarias bailarinas de Agapito. ¡Muy bien!